Hola, ¿cómo están chicos? Mi nombre es Alejandro Matías Lecott. La profe Claudia me pidió que les arme este video. Les cuento, vengo de una familia de nadadores, especialmente mis padres eran nadadores de verano. Y como nosotros vivimos en Calleo Corriente, un departamento, éramos seis hermanos, nos mandaron al club, a la Atención de la Juventud, un club que nadé muchos años. Casi que aprendí a nadar ahí, más allá que mi hermana mayor me cruzaba en el río Areco, de chiquito, y nadaba en el piletón. Bueno, hice mis primeras prácticas. De chico mucho la competencia no me gustaba, luego a los 13, 14 años quedaron en la muñeca y trabajar de cadete, y volví a nadar, me enganché, y bueno, me conocí un entrenador que fue muchos años conmigo el mejor entrenador, digamos, uno de los mejores, Osvaldo Orseño, hoy miembro fina. Con él tuve la posibilidad de ir mejorando, y un día me dijo, Alejandro, ¿te gustaría un juego olímpico? Bueno, me pareció como ir a Marte, y bueno, me propuse entrenarme. Primero salí tercero en campeonato argentino en Entre Ríos, y al año ya en Tucumán era campeón argentino y con récord argentino, 1500, 800 y 400 metros libres. Bueno, ahí empezó mi carrera deportiva. A Moscú no fuimos, lamentablemente por el boicot que Argentina se adhirió a Estados Unidos, pero sí participé en varios torneos entre el año 81, 82 y 83, tanto en Hamburgo, en Amarford, Holanda y en París. Lo mejor que hice fue estar top ten en el sexto en el mundo en el año 81, con récord sudamericano 800 y 1500. Le gané en esa prueba, le gané en los 1500, le gané a Alexander Chaer, mejor dicho, que era su campeón olímpico, y nadé con él, quien fue el mejor deportista de los posos olímpicos de Moscú, Vladimir Salenkov, que tuvo muchos años el récord mundial. Seguí nadando, viajando, y bueno, el mensaje de ustedes chicos es que somos iguales que ellos, la diferencia a veces pasa por una cuestión cultural, a veces también, bueno, al tener más años en estos países hay más el apoyo, pero cuando uno quiere, se puede lograr. El deporte ayuda mucho, el deporte es muy integrador, el deporte te da conducta, y también te da la posibilidad de tener amigos, y compartir viajes. Como les decía, el deporte te ayuda a formarte, a tener amigos, cuando somos chicos tenemos que hacer deporte, no importa cual sea, mientras sea sano, y lo podamos hacer y tengamos esa posibilidad, hay que hacerlo. También hay que estudiar, no hay que perder la posibilidad de estudiar nunca, aunque cueste, como cuesta el deporte. En sí, a mí la natación me dio mucha conducta, me levantó mucho la estima, y eso hace que uno pueda formarse y conocer también otra gente, tener amigos, y también la posibilidad de viajar como la tuve. Estuve en muchos países del mundo, después me dediqué en aguas abiertas, otras sensaciones, como por ejemplo haber nadado con delfines en un momento entre Malta y Marina de Ragusa, Sicilia, donde competimos en equipo, media hora cada uno, nadando a las dos de la mañana y llegando a las ocho de la noche del otro día. Digamos, fue una sensación impresionante, y eso te lo da el deporte, y a veces eso no tiene precio. Así que chicos, estudien, hagan un buen día deporte, hagan amigos, sean buena gente, y tengan conducta. El deporte da conducta, y con conducta podemos lograr cosas que nunca, nunca, cuando somos chicos pensamos que vamos a lograr. Así que, ese es el mensaje que les dejo. Sean buena gente, el deporte te da la posibilidad de ser sano también, y ser sano hoy es un handicap que nadie, que poca gente a veces no lo valora. Así que, les dejo estos lindos valores, que son hacer deporte, estudiar, y ser buena gente. Todos tenemos la posibilidad, si queremos. Es cuestión de querer, poder, y tener la fe, y esperar que todo se pueda hacer. Un abrazo, y ojalá que nos reencontremos pronto.